Se estrenó la película Valiente. Cuando le comenté a mi buen productor que fuéramos a ver película Valiente, dijo No me gustan las películas habladas en español. Ah, habladas en español. Ah, sí, ok. Es que a mí sí me gustan las animadas. De hecho, siempre he creído que las películas animadas tienen la mejor propuesta de todo el cine que se está haciendo. Porque no son remakes, no son reboots. Tal vez son adaptaciones de cuentos de hadas. Reinterpretaciones. Pero no siempre. Y casi siempre tiene la mejor. La de lluvia de hamburguesas para mí sigue siendo la propuesta más original en muchos años. Y Toy Story, ¿no? De una movie, ¿no? Entonces, siento que son las que aportan realmente como tramas, historias al cine. Pero sí, no las veo porque no me gusta escuchar la voz de Omar Chaparro. Sí comparto eso porque, bueno, ahorita creo que este doblaje no sé quién estuvo. Pero sí está tomándose que en vez de tomar artistas o actores del doblaje. Del doblaje. Agarran locutores, ¿no? El locutor más famoso. Y creo que eso también termina afectándole a la película. Pero bueno, la película Valiente es la nueva producción de Disney-Pixar. Que es la primera vez que Disney-Pixar trata una película sobre... Bueno, que su protagonista es una... ¿Una chica? ¿Pelirroja? Una chica. Bueno, no que sea una chica, sino que sea como una princesa, ¿no? Porque realmente es una princesa. Es como haberse metido a este cine de princesas en el mundo Pixar. Y esta película se ubica en el periodo medieval de Escocia y la princesa Mérida, que es la mencionada valiente, que en inglés es la voz de Kelly MacDonald, pues siempre tiene un conflicto con su mamá que es la reina Eleanor, voz de Emma Thompson. Y bueno, esto sucede porque la joven en vez de hacer las cosas que debe hacer una princesa, pues ella se dedica a practicar el deporte del arco. Y no está dispuesta a ceder a las leyes de su mamá, ¿no? Entonces esto se va agravando cuando Mérida llega a ser adolescente. Porque pues ya tres príncipes de tres reinos buscan casarse con ella porque así es la costumbre, ¿no? Entonces en una acción desesperada ella huye y cuando se encuentra una especie de bruja o maga, le pide más como con insistencia y sobornos que le ayude, ¿no? Con hacer algo con su mamá, pero pues sale contraproducente, sucede algo que Mérida no esperaba y ahora con su valentía y su destreza tiene que salvar el reino de Escocia, ¿no? Entonces, de entrada yo, bueno, las películas de Pixar a mí me gustan mucho. Se me hace, como dice aquí el señor productor, de la animación y de las propuestas que mencionas, creo que el 90% son de Pixar. Sí. Dentro del cine de animación comercial, digo, obviamente está el cine japonés que la productora de Gimli de Yao Miyazaki creo que es una de las que sobresale por encima de muchas producciones norteamericanas y de otras partes del mundo. También está el cine francés, pero aquí en Estados Unidos, dentro del cine comercial de animación que nos llega a nosotros, pues sí, son como que las propuestas más novedosas, ¿no? Entonces, ahí sí me gustaría decir que Valiente, pues sí, es lo más cercano de Pixar que está dentro del género de Cuento de Hadas, en lo que se refiere al mundo de Disney. Si no lo habían hecho antes, probablemente porque no se querían meter por respeto a la casa que los distribuye, ¿no? Disney. Pero me alegra, pues decir que resulta mucho más inteligente, más divertida y emotiva que cualquier Cuento de Hadas que se haya producido por Disney o cualquier otro estudio que haya hecho películas de hadas dentro de Estados Unidos. Y también les vuelvo a resaltar a Yao Miyazaki, ¿no? Que creo que de los cuentos de hadas que llegan a ser, creo que es el que más sobresale con el estudio Gimli, ¿no? Entonces, creo que lo que logra Valiente o lo que sigue logrando Pixar o que se sigue manteniendo en esa línea es que evaden todo el humor postmoderno tipo Shrek. Ya saben, ¿no? Música moderna, escenas de acción, escenas Matrix, ¿no? Que viene como en la primera de Shrek. Creo que también se dejan un poquito de lado los valores hipermodernizados como en la de Cómo entrenaba tu dragón, que a mí me gustó mucho, Cómo entrenaba tu dragón, pero sí está como en un rollo muy moderno, ¿no? A pesar de que se ubican como en las épocas medievales y también que dejan de lado el obligado romance entre la princesa, ¿no? Y su príncipe, que eso le resta para mí, a los que son los cuentos de hadas, pues sí le resta como más fuerza y más desarrollo al personaje de la mujer, ¿no? Y también, obviamente, independientemente de su historia, pues sí se desarrollan algunos clichés de los cuentos de hadas, pero sobresale por eso que acabo de decir. Creo que el mensaje va más allá de una película infantil, es más como la relación entre madre e hija en una época como de, tanto de la menopausia, podría decir, de la mamá, como de la adolescencia, de la adolescencia por parte de este personaje de valiente, ¿no? Entonces, a lo mejor, yo creo que el defecto que puede tener en la película es que la mitad se cae un poquito, creo que se pone un poquito lenta en ese rollo y creo que empieza el rollo de las bromas entre los trillizos y algunas cositas, ahí a lo mejor le restan esa credibilidad que se ganó al principio de la película, pero no va más allá. Creo que la película funciona muy bien, logra ese vínculo. Yo creo que las audiencias tan chiquitas no lo van a entender, es como un humor más adulto sin rayar en lo serio, ¿no? En lo que no te puedas divertir. Este tipo de película siempre tienen como para los dos lados, ¿no? Siempre tienen como estos chistes o estas ideas como para adultos, pero también tienen como, por así decir, las bromas baratas, que no es, bueno, a lo mejor la palabra incorrecta, pero que son como los gags físicos que son más dedicados como a los niños, ¿no? Porque tienen como esa comedia visual que hace reír a un niño. Que es precisamente lo que sucede en estas películas que mencioné antes. Entonces, es más valiosa la película por la lección de vida y obviamente todo el mundo va a decir, no, es que la animación, ¿cómo está? Bueno, la animación de Pixar siempre ha sido espectacular. Creo que ya es muy redundante decir que cada vez van avanzando más. De hecho, tienen unos detalles bien impresionantes que van desde lo que vemos, que es la acción, hasta detalles que uno a lo mejor ni se fijaría en eso, pero como el caballo va moviendo la cola, ¿no? Y hasta le tiembla la cola y nada más le faltan mosquitas ahí en el trasero, ¿no? Al caballo para que se vea más real. Entonces, está muy entretenida la película. Váyanla a ver. Yo sí la recomiendo. Yo creo que entra en el rubro este que acaba de decir el señor productor de las películas que están proponiendo, por lo menos cosas más novedosas, no es una adaptación. Sí. Y, pues sí, está, pues si quieren ir con la familia, pueden ir con la familia o pueden ir con su novia. Creo que la película funciona para todas las edades y eso es lo más valioso de Valiente. Entonces, he dicho, señor Brijandes. A ver, un par de comentarios en el chat antes de pasar al siguiente. Merazoma menciona que se le afiguró como Tierra de Osos, que no le gustó. No. Y Gothic Mom, la mamá gótica, también dice que a su niña le gustó, pero... A su niña no le gustó, pero a mí sí. Sí, es que, bueno, a mamá gótica, bueno, Gothic Mom, es precisamente lo que voy. A lo mejor el mensaje va más para... El humor no es por decir aburrido, por decirlo adulto, sino que va con un mensaje más en cuanto a lección de vida. Y te digo, además este rollo entre la hija adolescente y la mamá y la relación que se da entre esa edad más que en la edad de los niños y los juguetes. Creo que eso es lo que ha logrado siempre Pixar. Pixar, a lo mejor se puede considerar una película menor porque se esperaba como un regreso espectacular de Pixar después del chasco ese que fue Cars 2. De hecho, a mí Cars, la primera, tampoco me gustó. Pero creo que fue... Taquilla le fue bien, pero creo que a nivel de crítica sí fue la más golpeada. Es que los niños no manejan, ¿no? Como el público principal del marketing está ahí mal. Entonces, en esa parte yo creo que se puede decir que la película no es lo que uno... Bueno, no es Finding Nemo, no es Toy Story, pero yo creo que después de Cars 2 va por buen camino, ¿no? Como que ya encontraron el rumbo, aunque ahorita ya están diciendo que van a sacar la segunda parte de Finding Nemo y que la cuarta parte de Toy Story. Entonces, tampoco no es como que muy buena señal, ¿no? No están exentos de eso, pero... Es como que están reciclando las ideas. Pero no, o sea, bueno, son secuelas al menos, ¿no? Lo chistoso va a ser cuando hagan un reboot de Toy Story, imagínate, güey. Que hagan... ¿Qué dice me la soma? Ah, mira, es la primera película de Pixar en donde no sale el pick-up de Piece of Planet, sí, cierto, es como el... Pues que no puede salir porque es de otro tiempo, ¿no? Sí, pues de hecho es lo que están diciendo, la primera película que se va hacia atrás, pues... Se lo hubieran ingeniado para meterlo ahí, aunque sea un carruaje, ¿no? Algo así como... Un viaje en el tiempo. No, porque si no estaría en el humor de Shrek. No, pero en el fondo, así, escondido, como el Mago de Oz. Como J.J. Abrams, ¿no? Que mete su... ¿Qué? ¿Fund so good? En un frame, así, en un cuadro. Entonces, esto también, yo creo que eso sí es de llamar la atención, que es la primera película que se van al pasado, ¿no? Casi siempre es en el presente y Wally era en el futuro, ¿no? Sí. Wally. Que Wally también se considera como un clásico... Bueno, con el tiempo, yo pienso que se le va a valorar como un clásico. Como un clásico de Pixar, igual que Finding Nemo y Toy Story, ¿no? Entonces... Son nada en su... Pues esos fueron mis dos centavillos, espero que vayan a verla, está muy... Pues a mí se me hizo muy suave y sí vale la pena dentro de lo que está ahorita en cartelera, que no es mucho. Bueno, porque ya se han quedado muchas películas. Sí, esta es de lo más sobresaliente. No la puedo recomendar porque no la vi, pero pues está bien, vayan a verla. Confío en que está su... No, yo sí confío en que está suave. Digo, yo las animaciones les doy crédito ciegamente. No las veo, obviamente, porque están dobladas al español. Pero ya cuando las pasan en la tele o en el rato que estén en Netflix, pues me las voy a quemar. Por lo menos les puedo asegurar que no es Consuelo Duval, ni Eugenio Derbez, ni Omar Chaparro los que hacen las voces. Entonces ya de entrada, por lo menos ahí hay ganancia, ¿no? Entonces, vámonos al avance de la siguiente crítica, donde sí sería apoyado aquí por el señor Brijández. Esa sí la vi, de hecho, que la película la quería ver desde la semana pasada, pero... ¿Qué película vimos? O no me acuerdo. El Hombre Araña, ¿no? El Hombre Araña. Sí, de hecho mucha gente se fue con la finta de El Hombre Araña cuando también se estrenó... Ah, mira, me dice Merazoma, ¿no seas malinchista en México? No, yo dije que hay muy buenos artistas de doblaje en México. Lo malo es cuando agarran a locutores famosos, nada más porque son famosos para hacer doblaje. Y aparte, el que lo dijo fue yo, digo, o sea, mi cuestión no es malinchismo, pues yo soy mexicano. Yo estoy diciendo que una película que originalmente está hablada en el inglés, ahí sí es donde yo me pongo en esa postura si la quieres llamar malinchista. No, y vuelvo a repetir. Yo la quiero ver con su idioma original, porque pues así la hicieron, o sea, el que la hizo la pensó en inglés. A mí en lo absoluto, a mí no me molesta el doblaje en español, a mí me molesta cuando no... Por decir, Ada Ramones cuando lo agarraban para hacer el doblaje de Perros y Gatos, que no es una animación, realmente no sonaba bien. O sea, porque él no hace doblaje, él será locutor, será un buen comediante, pero no hace doblaje. Sin embargo, está esta persona que le hace la voz a Homero Simpson, que lo he captado en varias películas. O sea, es un extraordinario artista de doblaje en México, mexicano, que eso es a lo que yo voy. O sea, esos artistas son, creo que en México, y lo han dicho miles de veces, es uno de los mejores doblajes al español que se llegan a hacer a nivel mundial. Porque tienen un español neutral. No es como escuchar un doblaje en España, porque los doblajes de España yo creo que son de los peores. No, y aparte, por ejemplo, eso es algo que iba a complementar ahorita. Por ejemplo, el que yo también quiera ver las movies en inglés, es también, como se dice, piquines, ¿no? O quisquillosidad de mi parte, porque yo vivimos en Tijuana, y la facilidad de ver movies en inglés siempre la he tenido yo presente. Por ejemplo, en España, ahí todos se lo fuman doblado. Sí, ahí la única manera de ver películas subtituladas es en festivales. Ahí los dramas, o sea, todo se subtitula para que se pueda exhibir en España, ¿no? Entonces, digo, lo mejor también si nos escriben aquí desde el Distrito Federal o de alguna otra ciudad donde a lo mejor es más habitual, pues está bien, no entiendo, ¿no? Pero yo digo, la cuestión, la postura de no verlas en español ya es muy mamila nomás de mi parte, ¿no? O sea, es como, lo dejo claro, pues no es mal hinchismo ni nada de eso, simplemente no me gusta. De hecho, ¿cuál película que sí me...? Ah, fíjate, Víctor Trujillo, que es broso, que ahorita, bueno, dentro de lo que está haciendo pues ya cayó de mi gracia, pero antes sí me gustaba. Bueno, como él antes que ser comediante empezó como artista de doblaje, él le hacía la voz al león o de los Thundercats. Entonces, Víctor Trujillo tiene una experiencia grandísima en doblaje y creo que uno de los mejores doblajes que yo vi de él fue en este Monsters. Monsters Inc., él hizo la voz de... ¿cómo se llama? El azul. El Zully. Zully, él hizo la voz de Zully, entonces él es uno de los actores de doblaje que a lo mejor uno lo ubica como comentarista, como comediante, sin embargo tiene una carrera de locutor, entonces esos se salvan porque ya traen un background bien grande de animaciones, creo que también hizo voz en los Silverhawks, entonces ahí se salvan. Pero también hay otros y no estoy con esto diciendo que Ada Ramones sea un mal comediante, un mal conductor, bueno, eso son cosas independientes, pero en doblaje no es de los mejores. Y creo que Omar Chaparro tampoco, a pesar de que hizo Kung Fu Panda. Entonces sí se salvan, pero no son estos artistas del doblaje, ¿no? Entonces no es malinchismo, nada más que sí estaría suave que cuando hagan el doblaje agarren personas que se dedican a eso y no... Según el chat yo soy malinchista, entonces ni modo, lo siento. Tendré que, me asumo como...